Hola amigos, mi nombre es Erika Karina y bienvenidos a Eriquita Keto Love. En esta ocasión, como ya vieron en el título del video, les traigo una deliciosa receta, fácil de preparar y sobre todo keto. Vamos a estar realizando unas crepas, versión keto, riquísimas, con chocolate y mermelada de frutos rojos. Si te interesa la receta, acompáñame a ver este video. Lo que vamos a necesitar, ingredientes fáciles de conseguir, que posiblemente ya lo tengan en casa. Para los que hacemos keto, seguramente estos ingredientes los tienen en su alacena. Vamos a necesitar 2 onzas de queso crema, filadelfia o puede ser cualquier otra marca. Espero que sea queso crema, preferiblemente sin azúcar y bajos en carbohidratos. De estos 2 onzas. 2 huevos a temperatura ambiente. 3 cucharadas de harina de almendras. Opcional para la que desee o el que desee una pizca de canela. Endulzante de su elección de esto, vamos a utilizar una cucharada. Puede ser cualquier endulzante que ustedes tengan al alcance de su mano, siempre que sea permitido en keto. Y por último, esencia de vainilla. De esto vamos a utilizar media cucharadita. Esta va a ser la base para nuestras crepas. Y después, acá en el fondo, como ustedes verán, tengo otros ingredientes para hacer nuestras crepas rellenas y ponerle unos toppings encima. Entonces, vamos al procedimiento de nuestras crepas. Aquí yo voy a coger una cucharita. Y vamos a licuar todos los ingredientes. Como hemos dicho, el queso, la harina, las 3 cucharadas de harina de almendras. Esta vez yo voy a utilizar harina de almendras, porque para estas crepas rellenarlas nos sirve la contextura un poco dura, digamos así, para poder manejar las crepas. No se puede hacer sin harina, ya probé yo, porque sin harina queda muy flojo, muy aguado, muy molo, que no se puede después enrollar las crepas ya rellenas. Ok, le vamos a poner la pizca de canela a gusto, la esencia de vainilla, media cucharadita. Siempre todo a gusto. Igual en la cajita de información yo les voy a dejar las medidas de cada ingrediente que yo estoy usando. Y por último, vamos a ponerle una cucharada de endulzante de su elección. Yo esta vez estoy utilizando este, que es a base de eritritro y monfrut. Esta es la harina de almendras que yo estoy utilizando de esta marca, puede ser cualquier marca que ustedes deseen. Y vamos a licuar esto. Aquí ya tengo mi mezcla bien licuadita, vean ahí ustedes, si es que logran ver, sí. Y vamos a preparar nuestras crepas. Aquí tengo, las crepas le van a salir de la forma de que ustedes vayan a hacer el sartén. Yo tengo este de aquí, un poquito grandecito. Ya lo tengo previamente calentado y vamos a comenzar a hacer nuestras crepas. Aquí pongo, a la primera simplemente le pongo un poco de aceite. Estoy utilizando este de coco. Y ya después ya no se necesita ponerle más aceite. Ya es suficiente con esa. A fuego medio bajo, no tan alto, porque si no se nos van a quemar y no se van a formar las crepas, vamos a comenzar a hacerlas. Así como están viendo, como hago yo, tienen que hacer ustedes para que se vayan formando nuestras crepas. No las queremos muy gruesas, pero tampoco muy finas. Dejamos ahí que se vayan haciendo. Me agarro una de estas para ayudarme, para después virarlas. Y la vamos poniendo en un plato. A temperatura, la llama media, media baja. Esperamos unos segundos para que se vaya cocinando, se cocinen bien, no se nos queme nuestras crepas. Y así vamos a hacer todas las que nos avanzan. Aquí con esta mezcla, máximo unas 3 a 4, con esta mezcla nos ha de avanzar. Solamente un grado de carbohidratos por crepa. Me parece perfecto para un desayuno. Ustedes la pueden consumir en un desayuno. Dependiendo de los toppings también que le pongan, aumentarán los carbohidratos. Pero por la crepa así sola, un gramo de carbohidratos. Ya si le pones heavy whipping cream o le pones un poquito de chocolate, mermelada, ya ahí aumentará por lo menos a 2 gramos de carbohidratos con todos los toppings puestos por cada crepa. Todavía no está. Tenemos que esperar. Ahorita les muestro cuando ya esté para voltearla para que ustedes vean. Ok, aquí ya han pasado unos minutos y vamos a voltearlas. Vean, fácil. Miren cómo se voltean. No sé si pueden ver ahí. Y ahí dejamos que se cocine del otro lado. Así sucesivamente vamos a hacer toda nuestra mezcla. Y ya volvemos. Ya les muestro cuando ya todas las crepas estén hechas. Ya les enseñé ahorita cómo más o menos se hace y se voltean. Fácil se voltean. Bueno amigos, y aquí terminé de hacer mis crepas. Con la masa que les di, los ingredientes me salieron 4. 4 crepas para hacer 4. Vean, son flexibles y manejables. Ahora vamos, ustedes se la pueden comer así ya, si ustedes desean. Pero yo les voy a preparar un topping para comer junto con mis crepas. Vamos a dejar las crepas acá aparte. Y para el topping que voy a preparar vamos a necesitar 2 cucharadas de azúcar pulverizada. Yo estoy utilizando esta de aquí que la pulvericé yo misma. Es del monk fruit. Vamos a necesitar esto. Vamos a necesitar 1 media cucharadita de esencia de vainilla y crema para batir que la pego en la resta y ya se las traigo. Aquí está. De esta crema para batir vamos a utilizar media taza de crema para batir fría. Ahí está, media taza. La que yo estoy utilizando es esta marca de aquí. Ustedes pueden utilizar la que ustedes deseen. Esto de aquí vamos a montar nuestra crema. Le ponemos nuestro sustituto de azúcar, 2 cucharadas y media cucharadita de vainilla. Y montamos nuestra crema batida. Voy a dejar esto por acá. Obviamente necesitaremos una batidora. Y vamos a montarla. Aquí ya tenemos montada nuestra crema. Vean, así queda. Ahora lo que vamos a hacer es a rellenar nuestras cremas. Aquí tengo ya mi crema montada. Mis crepas. Y vamos a comenzar a rellenarlas. Le ponemos un poco en medio de nuestra crema batida. Mermelada casera. Si la quieren ver aquí en el canal ya está disponible. La subí hace unos días. Pongan mermelada casera. Le quita que toló. Y ahí les va a salir. Y simplemente vamos a enrollar. Y aquí tenemos nuestra primera crepa. Que la vamos a emplatar acá en otro platito. Aquí. Y así vamos a seguir haciendo las otras crepas rellenas. Esto, amigos, para un fin de semana. Delicioso. Un desayuno riquísimo que nos ayuda en esta dieta cetogénica. Y así vamos a seguir haciendo nuestras crepas. A mí me salieron cuatro. Cuatro crepas. Voy a hacer tres. rellenamos de nuevo con la mermelada. y hacemos de nuevo el mismo proceso. Muy delicadamente que no se le vayan a partir ni a nada. Miren. Y la ponemos en el plato. Voy a hacer la última. la mermelada. Nuestro. Nuestra mermelada. aquí puse aproximadamente de mermelada dos cucharadas soperas. soperas. Me alcanzaron para estas cuatro crepas. Ok. y acá vamos a darle espacio a estas crepas para que queden todas. Ok. Esto de aquí vamos a ponerla así. Perfecto. Ahí tenemos nuestras crepas rellenas. Ahora yo voy a hacer una cosa. Espérense ahí. voy a ponerle aquí encima esta crema que quedó este poquito. Tengo mis manos limpias. Muy limpias. Y voy a limpiar las manos. Aquí le voy a poner unos arándanos. Pero pueden poner si ustedes se la quieren comer así nomás ya cómansela. Así como está ahí. Yo le voy a poner unos arándanos por aquí encima. Así bien rico. Miren esta preciosura. No se les hace agüita la boca porque lo hice. y por último para darle este plus a nuestras crepas le voy a poner este chocolate que es de la marca Chocero que es pues apto para lo que hacemos quito. Sugar free. Miren no esta es una obra de arte. Señoras y señores esto es una obra de arte. Y listo. Listas nuestras crepas listas. Ay se me salió por acá un poquito de chocolate. Déjenme limpiar. Ok. Listas nuestras crepas deliciosas Keto espero que esta receta les haya gustado. Los invito a que se suscriban a mi canal. Activen la campanita de notificaciones en YouTube. Les avisará cuando yo suba otra próxima receta. Espero y se animen a hacer esta receta y la compartan con toda su familia. Aquí nos vamos a comer una crepa cada uno. Esto es lo que voy a desayunar. Así que los veo para otro próximo videito. Un nos vemos. Bye.